Amigas y amigos de 4T, México. Bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha negado rotundamente que su gobierno haya negociado la liberación de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. El presidente López Obrador ha dejado claro que no se han realizado ese tipo de negociaciones por parte de su administración. Él ha enfatizado que esta decisión corresponde a las autoridades de Estados Unidos y que su gobierno no ha intervenido en ese proceso. Además, el presidente López Obrador ha señalado que la Fiscalía General de la República, FGR, tiene sus propias prácticas y políticas en cuanto a los acuerdos y negociaciones. En este sentido, ha mencionado que la FGR tiene la práctica de otorgar facilidades, reducir penas e incluso ofrecer protección a testigos colaboradores. Es importante destacar que el presidente López Obrador ha reiterado su compromiso con la transparencia y la justicia. Su gobierno trabaja en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y no se tolerarán actos de corrupción ni negociaciones ilegales en ninguna circunstancia. Escuchemos al presidente. Se ha dado a conocer que el 3 de julio pasado fue liberado de manera anticipada Tomás Yarrington, el exgobernador priista de Tamaulipas. Él reconoció haber recibido sobornos del cártel del Golfo por 3.5 millones de dólares y fue condenado a nueve años de prisión. Sin embargo, los abogados son muy buenos allá, parece, y lograron su disminución. Se supone que estaría libre para noviembre de este año, pero ya lo dejaron en libertad, aunque está todavía en un centro de detención porque no tiene documentos legales, lo atraparon con documentos falsos. Esta salida anticipada, y esta es la pregunta, ¿corresponde a lo mejor a alguna negociación de su gobierno para que él pueda ser ya incluso repatriado y pague aquí las acusaciones que se tiene por lavado de dinero? No, nosotros no hacemos ese tipo de negociaciones. Esto es una decisión de las autoridades de Estados Unidos. No creo que sea tampoco un acuerdo con la Fiscalía General de la República. Creo que es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Ellos tienen como práctica el que si se paga, si devuelven dinero, otorgan facilidades, reducen penas. Lo mismo para testigos protegidos. Yo creo que algo así. Esta declaración del presidente López Obrador deja claro su postura en cuanto a la liberación de Tomás Jarrington. Su gobierno se basa en principios de honestidad, legalidad y justicia, y está comprometido en garantizar un México más justo y seguro para todas y todos. Invito a todas y todos a seguir de cerca las acciones y declaraciones del presidente López Obrador en este canal, donde encontrarán información actualizada sobre los avances en la lucha contra la corrupción y la impartición de justicia en nuestro país. Sigamos fortaleciendo el camino hacia un México más justo y transparente. Suscríbanse, den me gusta, compartan y comenten este video para difundir el compromiso del presidente López Obrador con la transparencia y la justicia en nuestro país. Recordemos que juntas y juntos podemos construir una sociedad basada en valores sólidos y en el respeto a la ley. Sigamos trabajando en pro de un México mejor para todas y todos. La verdad siempre prevalecerá. La verdad siempre es tan clara. Ella es un surrendero en los선os. Suscríbete.